Nos vamos para China, es hora de empezar esta aventura. Partiendo hoy desde Bogotá, mañana en Asterán, Holanda, y pasado mañana el sábado por allá en China, para aprender una segunda lengua como es el mandarín. Me llena de alegría partir a ese país con 14 compañeros que representan a la ESAP en diferentes departamentos de Colombia. La ESAP ha venido evolucionando, ha tenido una expectativa para nosotros los estudiantes en cuanto a un desarrollo internacional. Yo creo que eso es importante desde la gestión pública, de que estas cosas se den. Quiero contarles que es mi primera vez saliendo del país, tengo muchas expectativas de conocer un país de una cultura milenaria, que todo va a ser nuevo para mí, la comida, la forma de pagar, el desplazamiento, el idioma. Yo vengo del municipio de Tuchín, Córdoba, que es donde se produce este sombrero muy conocido, que todos sabemos que es el símbolo patrio de Colombia. Vengo con muchos sueños porque es una experiencia muy bonita que no se ve todos los días. Muy emocionada por el viaje, todo ha sido muy rápido, pero estoy súper emocionada porque siempre he deseado conocer el continente asiático. Desde el primer semestre que empecé a cursar en la ciudad de Cincelejo, sabía que esta universidad, lo que es la ESAP, nos iba a brindar una buena educación. Y con esto, wow, prácticamente la está botando del estadio totalmente. Me llena de felicidad. Esperamos aprender muchísimo y que ellos también aprendan de nuestra cultura de Colombia, pues que también les llevemos un poquito de la ESAP a Chachín. Veo que con esta experiencia de aprender chino mandarín se van a abrir muchas puertas a futuro en lo laboral, en lo social. Yo estoy muy atraída por esa cultura. Hay muchas cosas que me interesan, muchos valores que es bueno nosotros como latinoamericanos, que deberíamos aprender un poco más de la paciencia, un poco más del orden, un poco más de la empatía hacia los otros, un poco más de la cultura que tenemos por nuestro ambiente. Creo que como administradores públicos esta experiencia es muy enriquecedora, porque no solo vamos a conocer, digamos, el contexto cultural, sino también algo de político y administrativo, digamos, de cómo funciona China. Y es algo importante para nosotros como administradores ver estos contextos diferentes, saber que nosotros debemos tener una visión global y poder traer esta experiencia y poderla aplicar también en nuestra formación como administradores públicos. Hago una invitación a todos los estudiantes de la SAP a que estemos pendientes de estas convocatorias, a que estemos pendientes de la página de la SAP, de todas estas cosas que podemos obtener gracias a la universidad. Gracias por ver el video. Tenemos que participaroldo, vamos, vamos, vamos.